Hola a todos y bienvenidos al canal, hoy vamos a preparar ensaladas de sal, es una ensalada que me encanta, de todas las que hay, que me gustan todas, la que más me gusta, pero claro hay que comerla con un poquito de moderación porque bueno lleva picados, un poquito de salsa y tal, así que bueno, pero siempre que puedo me como una buena fuente de ensaladas de sal, me encanta, voy a explicaros ahora mismo como se hace, porque es muy fácil y está riquísima. Para hacer esta ensalada de sal necesitamos una bolsa de lechugas variadas, un par de filetes de pollo finitos, unos 20 gramos más o menos de queso parmesano, yo lo he cortado así en las casas con el cortador de patatas, vale, y también una rodaja de pan de molde, yo aquí en este caso lo he cogido integral, pero pueden utilizar el que quiera, también vamos a utilizar la salsa César, introducimos los picatostes en el horno porque vamos a ponerlos muy crujientes, ponemos un poquito de aceite, en una sartén por ejemplo o en una cubeta, donde queramos, y ponemos las pechugas con un poquito de sal y pimienta, vamos a dorarlas por ambas caras. Cuando las pechugas estén listas la vamos a sacar, la vamos a trocear y dejamos que se templen, vertemos las lechugas en un bol, agregamos el queso parmesano, agregamos los picatostes, que ya también tendremos tostados, agregamos el pollo, y agregamos nuestra salsa César. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes, le das un like, dedito para arriba, y te suscribes al canal si aún no lo has hecho. Si no, pues te espero tus comentarios, porque me encanta saludarlos, ya lo sabéis. Os dejo los ingredientes en la cajita de información y escrito en el vídeo. Y nada más, solamente me queda despedirme de vosotros hasta la siguiente receta. ¡Chaito! Gracias. 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 Gracias.